Bueno, Juan, decirte bienvenido a Rosario me parece prácticamente una obviedad, porque es un lugar que te quiere, que te adoptó prácticamente como un rosarino más. Creo que es mutuo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Y muy feliz de poder volver a Rosario con esto, que es un proyecto muy lindo e importante. Los Miserables es, bueno, es el musical de los musicales, ¿no? Está en el ranking primero en el mundo y con sus 39 años de corrida, me parece que es importante la posibilidad de poder hacerlo. Y para mí, de reencontrarme con un rol 24 años después de hacerlo en su versión oficial en Buenos Aires, en el Teatro Ópera, que tuvimos un año de temporada, y donde tuve el placer de poder hacer este musical con el equipo creativo de Cameron Macintosh, que fueron los originales que hicieron este musical, que hicieron este musical. Juan, ¿es todo un desafío volver a meterte en este personaje, volver a hacer la obra después de tanto tiempo? ¿Te pudiste rever lo que habías hecho y decir, che, mira, yo ahora diría tal cosa o no? Mira, siempre volver a un rol es apasionante porque uno no es el mismo. Y más 24 años después. Si vos me dijeras, estamos hablando de la temporada del año pasado y bueno, qué sé yo, son cosas distintas, o sea, quizás no sean tantas cosas diferentes que uno puede hacer, pero 24 años después es una vida. Y en esa vida yo transité muchas cosas, muchas experiencias, creo que soy otro, soy distinto, y como artista he crecido mucho. Entonces, me parece que este Chabert va a tener cosas nuevas, va a tener cosas distintas, va a tener otros matices, y bueno, por supuesto que he vuelto a la partitura original, he vuelto a estudiar la obra como la primera vez, y con las ganas de hacerla como si fuera una estrella. Estuviste hace poco por la ciudad con Bella y Bestia, si no recuerdo mal, y ¿cuál fue la primera vez que llegaste a Rosario? ¿Llegaste con Drácula, tu primer amor, tu primer vínculo con Rosario fue con Drácula? Fue con Drácula, sí. Y el público rosarino quedó enamorado de esa obra, y quién no, la verdad que me parece brillante, pero ¿cómo fue tu amor con los rosarinos? Me parece que fue como amor a primera vista, digo, de ellos, por conocerme en Drácula, que fue en el año 91, fue la primera gira que hicimos, y la posibilidad que con este personaje maravilloso me dí a conocer, digo, me dí a conocer en todo el país, ¿no? Fue mi primer gran personaje, y al que le debo todo. Me parece que la posibilidad de salir del lugar de uno, ser querido y admirado, es choqueante. Y recuerdo cuando salía del teatro y estaba toda la calle, toda la calle que daba la vuelta, la esquina, Mendoza, toda llena de gente, no podía pasar. Es maravilloso eso, es maravilloso porque uno a veces piensa que el efecto no va a ser igual en todos lados, y en Rosario impactó mucho. Y ese amor me llegó, y esa preferencia, esa predilección, creo que me conquistó. Así que siempre que vuelvo a Rosario, vuelvo con muchas ganas de encontrarme a ese público, y que al mismo tiempo pueda también tener la apertura de aceptar, bueno, que hay otros roles, y conocer a un artista en otros lugares. Eso te iba a preguntar, es complejo, estás muy identificado con la obra, estás muy identificado con Drácula, ¿cuesta que la gente te acepte en otros papeles? Hoy ya no, porque, a ver, yo llevo 16 roles protagónicos, 16 roles protagónicos, 16 musicales distintos, lo cual es un montón, y creo que eso me permitió demostrar que no solo soy Drácula, soy Juan Rodó, artista, cantante, actor, haciendo diferentes posibilidades de personajes. Así que, bueno, desde ese lugar, yo siento que el público ya hoy me valoriza como artista, no como solo Drácula, más allá de que Drácula sea el personaje de preferencia. Juan, sacando el teatro, que calculo que debe ser el lugar donde más cómodo te sentís, ¿hay otra plataforma, hay otro lugar que te gustaría experimentar, hacer, sea tele, sea cine, incluso hasta radio por streaming te diría, porque hoy prácticamente la radio, si no se transmite en vivo algún que otro fragmento del programa, viste, hoy por hoy es todo visual, pero ¿hay algo que te gustaría fuera de lo que es el teatro, o te quedás con el teatro? Mirá, yo tengo una vocación muy fuerte que es con la música y el teatro y el canto, por eso también elijo el género, ¿no? Tanto teatro musical como ópera, ¿no? Que es a lo que yo me, por lo que yo me formé y me preparé. Por eso desde ese lugar, digo, tanto a televisión como al cine, salvo que sea un espectáculo, perdón, musical, que sí me interesa. Bien, bien. Hablame de este musical, de este Miserables en concierto, de esta puesta en la ciudad de Rosario, ¿con qué se encuentra el público rosarino? ¿Cómo te preparás vos? Bueno, este Miserables es un Miserables, como dice la propuesta, en concierto, donde se van a interpretar mayormente las canciones más importantes y más relevantes del musical en formato de concierto, o sea, como de gala de concierto, donde todo es realmente eso, gala y la orquesta en el escenario, donde todo se va a interpretar y se va a, desde lo doctoral también, pero no se va a ver la puesta en escena de una obra ni en el vestuario. Justamente la propuesta es que sea un evento similar a una gala lírica, pero esta vez de teatro musical. De hecho, los Miserables, en uno de sus festejos, ha hecho justamente eso, un Miserables en concierto, donde participaban todos los protagonistas del mundo y todos los Baljan que habían participado, intervinieron en esta versión, digamos, simplemente de concierto. En lo cual es una propuesta distinta y es una manera también de aproximarnos al musical, porque realmente el musical, como es, requiere una producción imposible casi, ¿no? De hecho, se hizo una sola vez en la Argentina y, bueno, fue una producción tremenda. Entonces, es difícil repetir eso y creo que la manera que tenemos hoy de poder hacer Miserables justamente es en esta versión más concertante, donde el público pueda disfrutar la música, las canciones, la orquesta y donde pueda conocer la obra, porque la van a conocer. Aunque no tengan la puesta en escena, van a seguir el hilo conductor de la historia. Bien. ¿Tenés cabalas? No, tengo hábitos, Manny Cabalas. Mirá. Tengo hábitos. Yo llego dos horas antes al camarín, tengo una sesión de vocalización muy intensiva, donde también hago fragmentos diarias de ópera. Ese es mi entrenamiento vocal, más allá de pasar letra, de prepararme, de concentrarme. Pero sí, hay como toda una ceremonia previa donde yo, para empezar la función, necesito mi tiempo. Bien. Bien. 28 y 29 de junio, Teatro del Círculo, el maravilloso Teatro Círculo de la Ciudad de Rosario. ¿Invitamos al público? Invitamos al público. Todos los rosarinos, los quiero ahí, viernes 28, sábado 29, en el Círculo. Va a ser un placer enorme y creo que para todos los rosarinos va a ser una novedad poder conocer este musical y, bueno, por lo menos conocerme a mí desde hace 24 años que lo hice, que puedan disfrutar de mi voz haciéndolo. Juan, muchísimas gracias. Un placer volver a hablar con vos. Un placer volver a hablar con vos.